Los consejeros Miguel Mellado de Renovación Nacional, Guillermo Jaramillo del PPD y el presidente del Consejo Regional Henry Leal de la UDI renunciaron a su cargo este viernes 18, 12 meses antes de las elecciones, cumpliendo así el requisito para postular al Parlamento. Henry Leal busca ser candidato a diputado por la zona sur de la provincia de Cautín, que contempla la unión del distrito 50, 51 y 52. En total 16 comunas, siendo reemplazado por el exalcalde de Pitruvquén, Pedro Lizama. Tengo todas las ganas de emprender este desafío porque siento que como parlamentario, como diputado en el caso puntual, se pueden hacer muchas más cosas por nuestra región. Creo que los diputados hoy día están al debe de esta región y no lo hago con una falta de una crítica destructiva, sino que siento que quien es el liderador de la región durante más de 20, 25 años, ha sido la misma elite, los mismos nombres, las mismas caras que se han ido rotando muchas veces, de diputado a senador, y que ya llevan más de 20 años. Yo siento que la política hoy día ha cambiado y que es el tiempo de las nuevas caras, de los nuevos rostros. Por su parte, el reciente ex-core Miguel Mellado señaló que su renuncia se debe a que el presidente de su partido político, Cristian Mónquever, le solicitó estar disponible a una eventual candidatura como diputado o gobernador regional. En su reemplazo asumirá Diego Benavente. Hay parlamentarios de Renovación Nacional que lo han hecho y lo están haciendo muy bien, y creo que estar en la banca, pero con instrucción, a uno lo lleva a estar en una posición elegible por parte del partido. Digo, yo soy parte de un equipo, y si este entrenador del equipo nos dice que yo debo estar a jugar en la delantera o defensa, yo tengo que estar disponible para eso, por eso está uno en un partido político. Finalmente, Guillermo Jaramillo también presentó su renuncia para postular a un cargo como diputado por la circunscripción norte de la región, que une el distrito 48 y 49. Su sillón en el consejo será ocupado por la ex-alcaldesa de Pocón, Edita Mancilla. Yo soy un consejero regional que ha recorrido esta región, he tenido mucho contacto con dirigentes, organismos de base, y la verdad es que lo que uno siente es que de una u otra manera lo que está solicitando la ciudadanía es producir ciertos cambios en las autoridades a todo nivel. Y producto de eso, la verdad es que tomé la decisión de postularme a un cargo parlamentario que es diputado. El paso por el consejo regional es una tremenda experiencia. Creo que la distribución de los recursos significa claramente una situación de desarrollo, pero lo que tiene que alcanzar esta región son más umbrales de eficiencia en el desarrollo y en el gasto. A estos consejeros se suma la renuncia de los concejales Juan Aceitón y Rodrigo Molina, que buscan un lugar para ser core, mientras que Ricardo Celis lo hará por un cupo al Parlamento. Contarle a la gente que la Constitución, en su artículo 57, establece que para ser candidato a senador o diputado uno no puede ejercer ciertos cargos previamente. Y en mi condición de concejal presenté mi renuncia a contar del 16, porque no se puede ser concejal en ejercicio un año antes. ¿Para qué? Para ser candidato a diputado por la provincia de Cautín en el año 2017. Movimiento político que también se realizó a nivel central con los cambios de ministros y subsecretarios de gobierno, sin claridad aún por quién será el próximo intendente de la Araucanía y el gobernador de Cautín.